¡Feliz lunes y bienvenidos a la sección deportiva del último lunes del año! Hoy comenzaremos por el jugador favorito de muchos, Cristiano Ronaldo, pues se dice que el Real Madrid le habría hecho una propuesta para volver a jugar con el club. El bicho está sin equipo desde el 22 de noviembre cuando se confirmó su polémica salida del Manchester United, donde un mes antes había sido apartado por Eric Tenham debido a presuntos problemas de actitud y una polémica entrevista. En ese contexto y en medio del conocido interés de Dal Nasser por fichar al portugués, la escuadra de Santiago Bernabéu se adelantó y de acuerdo a un periódico conocido le realizó una oferta a CR7. Pero las condiciones ofrecidas apuntarían a un sueldo base muy por debajo de las pretensiones de Cristiano. Además, dejarían claro en el contrato que la titularidad del goleador histórico no estará asegurada en ninguna competencia que dispute el club. Mientras tanto, el Manchester United andaba en busca del sustituto de Cristiano Ronaldo, pero al parecer ya lo encontraron. Según asegura el medio inglés de Mirror, el sustituto estaría muy cerca. Se trata de Cody Gatpo, atacante de 23 años perteneciente al PSB, pues en el Mundial de Qatar 2022 demostró que tiene mucho talento en sus botas gracias a sus tres goles. Según The Mirror, el conjunto ya tendría un preacuerdo con el futbolista y por lo tanto, tan solo faltaría por llegar a un entendimiento total con el PSB que tiene un contrato con Gatpo hasta el año 2026. Y por otro lado, parece que Luis Chávez es el único jugador del Tri que elevó su valor en el mercado internacional tras el Mundial de Qatar 2022. Y que posiblemente también podría llegar al viejo continente. Antes de viajar a Qatar y tras haber ganado el torneo de clausura 2022 de la Liga MX con el Pachuca, Luis Chávez tenía un valor en el mercado de 6.5 millones de euros. Al finalizar el Mundial, el mediocampista se cotizó en 8 millones de euros, algo así como 164 millones de pesos aproximadamente. Para mantenerte informado del mundo deportivo, recuerda visitar nuestra página cipse.com. Yo soy Evelyn Cano y nos vemos mañana con más deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!